¡Woohoo! ¡Que inicia ya la fiesta! Parece que es el reencuentro de dos. ¡Ex el día de hoy! ¡Qué suertudo soy! ¡Ay, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer! Tú, el mafioso novatito. Y yo, el tipo altamente guapo, extremadamente sexy. Era como... como la trama de una telenovela. ¡Sí! ¡Ya crecí! ¡Maduré! ¡Y hace poco me hice millonario! Pero sí, lo importante es que maduré. Bueno, es que yo soy todo el paquete completo. Sí saben a lo que me refiero. ¡La tengo re grande! Si te gustó, ¿cómo decoré el lugar? Pero yo sé que es lo que realmente te gusta, Moxito. ¿Qué tal algo de pasión con un... ¡Número musical! ¡Sí! A ti te gustaban de estos. ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 yeah, yeah! Es hora de jazz. Moxie, pude notar que notaste que te vi notándome. Y me estoy preguntando justo ahora, ¿cuándo te voy a dar como cajón que no cierra? Y la respuesta es... pronto. ¡Cajón! Ahora siento lo que sientes y siento que quieres sentir los sentidos. ¿Qué siento al sentir? Bueno, eso. Saxofón. Sí, ahora sí me das la oportunidad de echarte mis sentimientos hacia ti, te diría. Maxi, eres tan sexy. No puedes negarte, dime que sí. Y tengo dos boletos para el tren del placer. Oh, baby. Ven aquí y tómame. ¿Qué esperas? Con mi cuerpo hermoso, yeah. ¡Qué guapo estoy! ¡Rayos! Normalmente funciona. Suscríbete a Maxim True para tener más videos así. También darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Nos vemos en la próxima! Ha pasado un buen tiempo que por mi cuenta estoy Y aún me pone un poco ansioso ver que me llamó Me dijeron que es fácil que se desvanece